En algún momento, presenta a Urbana Sport, como siempre, el deporte en CONET, decíamos que lo que tiene que ver con el partido que se jugó de San Jorge anoche, partido postergado por la fecha número 4, que había tenido varias postergaciones en realidad, lo veníamos contando, el tiempo no había permitido en su momento que se juegue. La cancha no estaba muy bien tampoco anoche, pero bueno. Exactamente, pero el partido tenía que jugarse en algún momento, bueno, hasta allí se llegó el conjunto de Sebastián La Palma, que bueno, tuvo a Nicola, Marcengo, Ferreira, Toledo del Ribo, Ibáñez, Federico, Ackerman, Ibáñez y Francisco Suárez, La Palma y Allende, entre los 11 titulares que jugaron en la jornada anoche. Decíamos, San Jorge consiguió una gran victoria y una victoria contundente, sobre todas las cosas, en una cancha que normalmente es muy difícil. Sí, sí, ¿arbitraje anoche? El arbitraje fue de Franco 40, sí, allí está, acompañado por Sebastián Machado, Denis Basualdo y también Luis Domínguez en la jornada anoche. También el tema lumínico es complicado en la cancha esa, ¿eh? Es complicado, sí, 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 es una cuestión. Bueno, alguna información que llega desde Suárez y ya desde hace un tiempo es que lo ha agarrado una nueva comisión, al club que están trabajando, pero bueno, hay algún atraso y con el tiempo seguramente... Apertura del marcador, primer gol. Suárez se estará poniendo al día con estas cuestiones. Bueno, aquí estaba el primer gol del partido de Enzo Suárez, ¿sí? Que definía Cruzado, muy buena definición, un valor importante que recupera San Jorge, que recuperó San Jorge de cara al partido de la noche y también de lo que viene con el clásico. Recordamos que venía con Dengue también Enzo, había estado afuera del plantel. Allí abría el marcador. Este es el segundo. Y el segundo es un golazo. Un golazo, la definición. A ver, aquí hay que poner de relieve el contexto, ¿no? Cancha mojada, el piso rápido, una jugada que venía sucia, bueno, le puso el pie abajo de primera, la metió por arriba, un golazo. Primer tiempo, 2 a 0 ganado de San Jorge. Bueno, vamos a decir algo. Fue y vino el partido. Aquí vamos a ver los goles, porque el resumen es mucho más extenso, pero el partido fue y vino, ¿no? Bien, ahí está. Otra jugada más. Decíamos los dos goles de Enzo Suárez. Aquí el que remataba era Allende para poner el final de ese primer tiempo. El primer tiempo. Onde San Jorge se iba al descanso con un 2 a 0. Más que importante, bueno, la cancha ya a esta altura. Sí, ya estaba transitada. Sí, ya estaba sufriendo demasiado. Se ve varios sectores con mucho barro, muy blanda. Y nos vamos a la segunda etapa, ¿sí? Con el tercer gole. En este caso iba a convertir Francisco Pancho Ibañez. Pelota que sale desde el fondo con Miquel La Palma, ¿eh? El pelotazo largo. Ahí está. Tremendo, ¿eh? Sí, le ganó la defensa. Le ganó la defensa y el tercer gole, ahí está. Y donde Junio estaba totalmente adelantado, pero lo agarró contrapié con una salida rápida de Miquel La Palma y un golazo después, ¿no? Un golazo, sí. Muy buena definición. Bueno, Francisco, un volante que llega al gol constantemente. Es uno de los grandes valores que ha recuperado San Jorge para este año que ya había llegado el año pasado. Estuvo lesionado. No pudo jugar muchos partidos, pero bueno, este año ya a pleno con el jugador Francisco Ibañez, que bueno, también iba a convertir. El cuarto, con complicidad de un defensor de Junio, ¿no? Sí, allí mucho rebote. Sí. Fíjate, la jugada vino media enredada, media sucia, pero ese centro hacia atrás y después le queda a Ibañez, que pone un rebote, fíjate, en el defensor ahí. Exactamente. Complicidad donde Charras no pudo hacer nada y ponía el 4-0 San Jorge. 4-0, exactamente. Y para el final iba a llegar el gol de Ruiz, ¿eh? Para poner el descuento, el 4-1 final. Ahí está. Nicola que volaba, no podía. Y así se iba a cerrar el partido con el 4-1. Para San Jorge, que de esta manera suma 5 unidades. Las 5 unidades las consiguió visitantes. Mirá vos. 4 partidos jugados, 3 visitantes. Había empatado en Suardi, empató también en Freire y ahora saca estos 3 puntos en Junior de Suardi. Bueno, San Jorge llega a 5 puntos. Falta mucho para la clasificación, pero es importante sumar y no quedarse, empezar a quedarse retrasado en la tabla de posiciones. Y ahora tenemos que esperar el clásico y esperar el tiempo. Sí, el tiempo. ¿Qué pasa? Porque anuncian lluvia, como decíamos. No obstante, la cancha de San Jorge está en buenas condiciones. Puede soportar, pero bueno, habrá que ver cuánto llueve. Con este resultado, entonces, San Jorge queda cuarto, ubicado cuarto, ¿no? En cuarta posición, exactamente. Detrás del 9 de Julio Morteros, que es el puntero con 10 unidades. Y Centro llega como escolta a este clásico. Exactamente, el único equipo invicto que queda es el 9 de Morteros. Centro tiene 7 unidades. Con el 9 de Freire. Ganó 2 y empató 1. Con el 9 de Freire, tiro con 6 y San Jorge llega con 5 puntos. Bueno, o sea que el clásico llega, Centro como escolta en la tabla y San Jorge como cuarto, ¿no? Exactamente, con la posibilidad de que si San Jorge el ganaría, lo pasaría a Centro en la tabla. Y es local San Jorge, recordamos, el próximo domingo. Exactamente. Ya nos vamos a meter, bueno, seguramente vamos a recordar, porque habíamos hablado para el otro domingo, el operativo de seguridad, bueno, lo vamos a recordar y todo lo que veníamos dando a conocer, ¿no? Pero bueno, ya nos vamos a meter después en el clásico. Exactamente. Vamos a esto, pasó hoy, porque también tenemos...